Amigos del mundo, les saluda Orlando Gil desde Guanare, portuguesa, Venezuela, a través de la campaña Luz en las Naciones, de la Fundación Cultural por Amor a Venezuela y la Alianza Fraternal Internacional Unidos por la Cultura, para invitarte a que juntos, como hermanos, sigamos luchando tomados de la mano en defensa de nuestra música criolla. La tarde está llorando por tu ausencia, necesito tu presencia, pues vivir sin ti no puedo. Regresa que yo te espero bella garza del garcero, mi flor del paraguatán, tus besos donde estarán, donde estarán que hace tiempo no lo siento. Regresa que yo te espero bella garza del garcero, mi flor del paraguatán, tus besos donde estarán, donde estarán que hace tiempo no lo siento. Regresa que yo te espero bella garza del garcero, mi flor del paraguatán, tus besos donde estarán, 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 Te traigo estos dos lirios samaneros Como lo hace un buen llanero Cuando visita su amor Ponte uno en el corazón y el otro sobre tu pelo Para que sepa el estero que la flor quede cortado Está adornando amor mío tus encantos Ponte uno en el corazón y el otro sobre tu pelo Para que sepa el estero que la flor quede cortado Está adornando amor mío tus encantos